El nivel total de colesterol en cierta población tiene una distribución aproximadamente normal con una media de 200mg por 100ml y una desviación estándar de 200mg por 100ml. Calcule la probabilidad de que un individuo elegido al azar de entre esa población tenga un nivel de colesterol, inciso A, entre 200mg y 215mg por 100ml. Definimos nuestra variable aleatoria X como nivel de colesterol, así X se distribuye normal con una media de 200mg y una desviación estándar de 20mg. La probabilidad que se pide se expresa como... Ahora normalizamos esos valores y la probabilidad con respecto a Z queda como... Y esto debe ser igual a la probabilidad de que Z sea menor que 0.75 menos la probabilidad de que Z sea menor que 0. Buscamos en la tabla y hacemos la resta, dando por resultado 0.2734 o en porcentaje 27.34%. Inciso B, calcule la probabilidad de que un individuo elegido al azar de esa población tenga un nivel de colesterol mayor que 230mg por 100ml. Probabilidad de que X sea mayor que 230mg por 100ml. Normalizamos. Así que esta probabilidad es equivalente a la probabilidad de que Z sea mayor que 1.50. Como ese es un área que corresponde a la derecha, usamos la regla del complemento y esto es equivalente a la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1.50. Buscamos en la tabla, hacemos la diferencia y el resultado es 0.0668 o 6.68%. Inciso C, calcule la probabilidad de que un individuo elegido al azar de entre esa población tenga un nivel de colesterol menor que 190mg por 100ml. Probabilidad de que X sea menor que 190mg por 100ml. Estandarizamos. Y esta probabilidad la expresamos como la probabilidad de que Z sea menor que negativo 0.50. Y como es un área que está a la izquierda, buscamos directamente en la tabla. Y esto da 0.3085 que en porcentaje es 30.85%. Gracias.